buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chan y chanel amigos tenemos que decir que kiko matamoros esta tarde sufría un desliz si un desliz de salud en este caso kiko matamoros esta tarde se ponía muy 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 nervioso según contaban sus propios compañeros porque iban a sacar a la luz una noticia de kiko una noticia que sabían cuatro de sus compañeros de sus colaboradores y que esta tarde desde la dirección del programa y han decidido contarla públicamente tanto es esta noticia ya está lindo le llega esta noticia no que directamente es kiko pues ha puesto muy 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 nervioso le ha dado una subida de tensión hasta el punto de tensión lo ha tenido que llevar hasta el hospital pues bien según kiko cuando ha salido del hospital ha dicho que para nada ha sido por esa noticia que él el problema que ha tenido ha sido que está dejando de fumar y el dejar de fumar en este caso pues le hace que pues eso que se ponga muy nervioso que se estrese y en este caso que le suba la tensión ese ha sido uno de los motivos por los que kiko se ha visto pues en ese momento en la necesidad de abandonar media sed y de acercarse a hacerse un chequeo médico que finalmente ha terminado pues muy bueno para él porque le han dicho que está perfectamente de salud y que no tiene ningún problema pero las malas los pensamientos no la gente dicen que el motivo nosotros sino la noticia que finalmente el programa ha decidido no sacar y no es una persona que habla las cosas directas que las dice de manera directa y que no tiene ningún problema o sea que el estómago ya lo tiene a prueba de bomba así que no sabemos qué noticias era tan importante como para que en este caso que le haya pasado eso también es verdad que hay que decir que la noticia no solamente era de él sino que era una noticia de él y de su novia y también tenemos que decir que cuando él habla algo de su novia se pone enseguida muy nervioso incluso se sale siempre la defensiva ya lo vimos con el tema de la edad cuando decían que si era joven que si no era joven que si era más mayor en fin todas las cosas de marta tenemos que decir que lo hemos visto muy 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 que lo emocionan muchísimo así que puede ser que a lo mejor esta noticia también tiene que ver algo con marta pues que también lo emocionase y nosotros como ya sabéis aquí en choni chanel agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa